Maxi Pascual, señores. Fuerte el aplauso. Un amigo, un hermano de la banda. Gracias. Tremendo vuelo el disco, Luis. No quiere fijar la guitarra, loco. Nos presenta a un nuevo violero de la banda. Buen ese aplauso, loco. Toca cualquiera. Yo me he hecho este chico. ¡Vamos a saltar! ¡Yeah! ¡Saltar! Esta vez... A la vuelta, ya la vi. Que te diré. Lo que estás haciendo, mamá. Que te diré. Esta vez me ha ido siempre y crees. Así. ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! Y soy un amaneo sensual Y me come la cabeza Y no te veas mi cabeza Yo fui el nuevo genético Y claro, tú me has de mal En mi hacia los ojos Me perdiste Un loco, algo que atorraste Yo voy así para sufrir Voy a vivir y voy a morir Así Lo vivo por la noche Voy a vivir y voy a morir Voy a vivir y voy a morir Y soy un amaneo sensual Y me come la cabeza Y no te deja ni pensar Y yo fui el loco que te dijo Y claro, que te hace mal En mi hacia los ojos Y me dijiste Y yo soy así, en mi hacia los ojos Y yo soy así, en mi hacia los ojos Me voy a morir así